Y Baro Velo que lo tiene conversar A Zigliotti Dos minutos cincuenta, casi tres minutos Sigue conversando Junte con Sánchez Baro Velo dice dale, no claro Zigliotti le dice, me estás marcando Ves un gláser que marcaba bien los cabos Ves un gláser verde, ven muy bueno Y ahora sí, Baro Velo, no voy a acabar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Baro Velo, Baro Velo, Baro Velo Baro Velo, Baro Velo Turn it down for what? Turn it down for what? Yeah, Baro Juicy J Turn it down for what? Turn it down for what? Turn it down for what? Uh, smoking loud on a yacht, Louis V everything Tell my motherfucking sock, yeah